... Dream Beach ha cerrado ya cartel para la edición de este año. Los últimos que se han incorporado han sido Locodice, Paco Suna, Nervo y Con. Una docena de artistas configuran el cartel de más calidad y variedad de este festival. Se ha consolidado como la cita de referencia de la música electrónica en nuestro país. Desde los organizadores del festival aseguran que han querido cerrar cuanto antes el cartel para sacar a la venta los abonos. Van desde los 72 euros hasta las entradas VIP que cuestan 128 euros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!